Racionalizar raíz cuadrada de 2 dividido por raíz cuadrada de 2 menos 1 más raíz de 3. Lo primero que vamos a hacer es transformar el denominador de tal manera que después podamos formar una suma por su diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos un trinomio, lo vamos a escribir como un binomio. ¿Cómo? Colocando un paréntesis. Ahí tenemos entonces, eso es considerado como un término, más, ahí tenemos el otro término y ahora tenemos un binomio. ¿Para qué escribirlo como binomio? Bueno, para poder amplificar formando siempre lo que es conveniente en la racionalización. Una suma por su diferencia. Entonces, acá tenemos la suma y ahora lo escribimos como diferencia. Raíz cuadrada de 2 menos 1 menos raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 2 menos 1 menos raíz de 3. Y ahí tenemos entonces suma por su diferencia. Ya. Ahora desarrollamos la multiplicación. En el numerador tenemos un raíz de 2 que va a multiplicar a los tres términos. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 4 menos raíz de 2 por 1. Raíz de 2. Raíz de 2 por menos raíz de 3. Menos raíz de 2 por 3. 6. Bueno. Y en el denominador lo que siempre ocurre, suma por su diferencia. Así que el primer término por el primer término, vemos que tenemos raíz cuadrada de 2 menos 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1. Son iguales. O sea, eso es raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. Menos. Y raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 9. La raíz de 4 es 2. Menos raíz de 2. Menos raíz cuadrada de 6. Todo eso dividido. Y en el denominador tenemos el cuadrado de un binomio. Lo desarrollamos. Cuadrado primer término. Raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 4. Menos. El doble del primero por el segundo. El doble del primero son dos raíces de 2. Por el segundo. Por 1. Dos raíz cuadrada de 2. Más. Siempre más. Y 1 al cuadrado que es 1. Menos la raíz de 9 que es 3. Ya. Entonces. Acá tenemos elementos que podemos resolver. 2 menos raíz de 2 menos raíz cuadrada de 6. Como la raíz de 4 es 2. Tenemos que 2 más 1 es 3. Menos 3. 0. O sea, al final nos quedó dividido por menos 2 raíz cuadrada de 2. Ya. Entonces. No hemos logrado todavía el objetivo que es eliminar las raíces del denominador. Eliminamos la raíz de 3. Nos está quedando esta raíz de 2. Luego vamos a tener que volver a amplificar. Y amplificamos. No es necesario que sea por toda esta expresión. Basta con que sea por la raíz cuadrada de 2. En el numerador a multiplicado por raíz cuadrada de 2 nos va a quedar 2 raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 por raíz de 2 que es raíz de 4. Menos raíz de 2 por raíz de 6 que es raíz de 12. Todo dividido. Todo dividido. Menos 2. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 4. Entonces tenemos 2 raíz de 2 menos la raíz de 2 que es 2 menos y la raíz de 12 que se puede descomponer en raíz de 4 por raíz de 3. Y la raíz de 4 es 2. Así que queda 2 raíz de 3. Dividido. Como la raíz de 4 es 2 menos 2 por 2 menos 4. Y ahí nos damos cuenta que se puede en el numerador factorizar por 2. Nos queda 2 raíz de 2 menos 2 por 1 que da 2. Menos y 2 por raíz cuadrada de 3 que da el menos 2 raíz de 3. Todo dividido menos 4. Simplificamos el 2 con el 4. 2 en 2 es 1. 2 en 4 es 2. Por lo tanto nos queda la fracción raíz cuadrada de 2 menos 1 menos raíz cuadrada de 3. Todo dividido menos 2. Amplificamos por menos 1 para no dejar la fracción escrita por un número negativo. Entonces queda menos raíz cuadrada de 2 más 1 más raíz cuadrada de 3 menos 1 por menos 2 es 2. Logramos eliminar las raíces del denominador y que la fracción quede dividido por un positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.